El Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol ha incorporado a su plantilla a la escolta Sara Castro, de 22 años. La Gran Canaria fue una de las cinco escoltas españolas más anotadoras de la Liga Femenina Challenge la pasada campaña. Castro se formó en el CBI Las Canarias, equipo con el que llegó a debutar en Liga Femenina en edad junior antes de marcharse a estudiar a Estados Unidos. Ahora cumplirá su quinta temporada en la segunda máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Castro, además de por el tiro exterior, se caracteriza por su descaro y garra cuando está sobre el parque y por su capacidad para ser muy vertical de cara al aro. Además, durante su carrera, ya como senior, ha actuado en las posiciones de 1, 2 y 3, lo que la convierte en una jugadora muy polivalente. La nueva escolta del Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol volverá a coincidir con Noelia Masía después de que compartieran vestuario en la temporada 2020-21 en las filas del ECB Archil Pontevedrés, donde ambas lideraron al equipo gallego en el apartado anotador.